Ha sido un fin de semana duro y no solo en lo deportivo, el presidente del huracán Z, Rafael Tejerina, nos decía adiós y fallecía este fin de semana al sufrir un infarto. En cuanto a los equipos en el campo, en las competiciones, punto y final a un sueño, la cultural en un partido poco vistoso y ante más de 9.000 leoneses perdía con el Sabadell por un gol a cero. Pero los de Álvaro Cervera bajan el telón de una gran temporada, pero lo hacen con final amargo. El solitario tanto de Sergio Iglesias hizo que se derramaran lágrimas en el Reino de León. Promotora leonesa de viviendas, construye en zona residencial La Lastra. Viviendas con hipoteca concedida, 16.000 euros de entrada y una cuota mensual de solo 580 euros iba incluido. Demasiado castigo. La cultural no fue ni mejor ni peor que el Sabadell, pero sí tuvo más ocasiones claras que los catalanes. Los nervios estaban a flor de piel en ambos conjuntos y hacían que el juego no fuera nada vistoso. El Sabadell salió más enchufado en la primera parte, pero pronto los de Cervera metieron miedo a la contra y les hicieron recular. Yo creo que ninguno de los dos equipos ha sido superior al otro, ni aquí ni allí. Y se iba a resolver en pequeños detalles. Ellos han tenido más acierto en el balón parado y nosotros no. No, no creo que allí pudiéramos resolver, ni creo que ellos tampoco aquí. Ha sido muy igualada y se la ha llevado quizá un poco el que más suerte ha tenido. El comienzo de la segunda parte fue blanco y Paisao tuvo en sus botas el pase a la siguiente eliminatoria, pero falló dos claras ocasiones. Así, en el minuto 17, Sergio Iglesias en una falta lateral marcaba el único tanto del partido. El Sabadell ha jugado su partido, lo he hecho bien. Nosotros no hemos estado bien, no hemos jugado un partido, solo hemos creado peligro a balón parado. Sí, es verdad que hemos hecho peligro, pero a balón parado no hemos, no sé si nos ha podido la responsabilidad o que ellos han jugado, nos han sabido matar el partido, pero no hemos estado bien en todo el partido. El único reproche es el gol que te meten, el gol realmente, una jugada que normalmente nosotros no solemos pasar peligro. El gol dejó cabo a los Álvaro Cervera, que a partir de ese momento no se acercaron por la meta defendida por Denavas. Un año más se dice adiós al sueño de jugar en segunda. Esperemos por lo menos seguir soñando la próxima temporada.